Hola, damos comienzo a este programa especial de Antena Negra, junto con el programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es un programa dedicado a las empresas recuperadas por los trabajadores y especialmente a discutir, debatir los datos del informe en 2016 sobre la situación de las empresas recuperadas desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri. Es un informe que elaboró el programa Facultad Abierta. Hace un mes lo presentamos en el Hotel Bowen, que también es una empresa recuperada por los trabajadores. Este informe lo que hace es hacer un panorama general de la situación de las empresas recuperadas. Primero, hasta el final del gobierno anterior, es decir, hasta diciembre de 2015, y se hace un corte, se hace una lectura de la situación de las empresas recuperadas, cantidad de empresas recuperadas, provincias, rubros, situación productiva, hasta marzo de 2016, que es cuando detectamos que empieza a haber cambios importantes en la política y en el contexto económico. Sobre eso vamos a explayarnos después. Antes que eso, hay que decir que las empresas recuperadas por los trabajadores en Argentina son probablemente el fenómeno de autogestión de los trabajadores, de unidades económicas más importante a nivel mundial en este momento. Es un proceso que generalmente se identifica con la crisis del 2001, pero que en realidad empieza antes, empieza con el auge de la política económica neoliberal durante el menemismo, en los años 90, en ese momento se producen las primeras empresas recuperadas, pero adquiere mucha mayor masividad y notoriedad con la crisis del 2001, con los grandes movimientos, movilizaciones sociales, con la solidaridad social que hubo hacia las empresas recuperadas por parte de los movimientos sociales de la época, las asambleas, los piqueteros, movimiento estudiantil. En ese momento se forma una cantidad importante de empresas recuperadas, aproximadamente entre 100 y 150, y aunque hubo una idea de que las empresas recuperadas era un fenómeno exclusivo de esa época, lo que pasó es que las empresas recuperadas y autogestionadas por los trabajadores y las trabajadoras continuaron existiendo, continuaron desarrollándose con distintos problemas, dificultades, y llegan al momento actual a ser aproximadamente unas 367, según nuestro informe, aproximadamente esa cifra en la actualidad. Entonces, aquí en este programa vamos a debatir en dos partes, en la primera el contexto histórico y actual de las empresas recuperadas, especialmente en relación con el Estado, con las políticas públicas, y con distintos aspectos que tienen que ver con la economía, y en el segundo bloque nos vamos a dedicar a ver los conflictos más acuciantes de la actualidad, donde hubo desalojos, represión, vetos a las leyes de expropiación por parte de los gobiernos provinciales y el de la capital, y algunas otras cuestiones relativas a la situación actual de las empresas recuperadas. Con esto vamos a tratar de reflejar en forma audiovisual los contenidos del informe escrito que presentó el programa Facultad Abierta hace muy poco tiempo. Empresas recuperadas, informe 2016 En Argentina existen 367 empresas recuperadas, empleando a 15.948 trabajadores y trabajadoras. 19,6% son del rubro metalúrgico, 13,6% del rubro alimenticio, 10,3% del rubro gráfico, y 7,6% del rubro textil. En la provincia de Buenos Aires se concentran en el 66,2% de las empresas recuperadas, sumando Córdoba y Santa Fe llegan al 77,3%. Durante los años 2014 y 2015, 43 empresas fueron recuperadas por sus trabajadores, siendo solo 6 las que debieron cerrar. Bueno, presentamos a los compañeros que tenemos aquí en la mesa para esta primera parte del programa. Tenemos a Enrique Iriarte, que es de la cooperativa 19 de diciembre. Es una empresa recuperada del rubro metalúrgico que producía autopartes. La empresa anterior se llamaba Isaco. Es una recuperación también de la época de la crisis, del año 2003. Y también tenemos a Francisco Martínez, que es de la cooperativa Textiles Pigüé. Es una fábrica de la ex empresa Gatic. Gatic era la licenciataria de Adidas y de otras marcas de ropa y calzado deportivo en la Argentina. Y la fábrica de Pigüé se recuperó entre el año 2003 y 2004. Así que con ellos vamos a discutir toda la situación actual, pero en función de cómo fue evolucionando el proceso. Enrique, te hago primero una pregunta en relación a algo que te escuché decir antes, en cuanto a que al principio del proceso de ustedes y de la mayoría de las empresas recuperadas se enfrentaron al abandono patronal, se enfrentaron a las condiciones económicas producto de la crisis y toda esa situación de enfrentar a las políticas patronales. y que ahora están viviendo una situación que si bien no es la misma, los remite a, recuerda, algunas situaciones vividas, pero donde el enemigo que aparece enfrente no es aquella vieja patronal, sino las políticas del Estado. ¿Qué podés decirles sobre eso? No, sinceramente, en estos momentos nosotros no la estamos pasando bien por todo lo que ha pasado, ¿no? Pero bueno, anteriormente fue el abandono por parte de la patronal, ¿no? Porque los trabajadores, como yo siempre digo, no sabíamos nada. Cerraron la fábrica y nosotros no sabíamos porque yo estaría mintiendo si diría, no, yo pensé en recuperar la fábrica, y bueno, y que la fábrica no. Entonces, para ese entonces hubo gente que ya había fábricas que se habían recuperado y esa gente nos vino a ayudar a nosotros. Entonces, de ahí la fábrica empezó a trabajar y se movió, pero debido a que sí que hubo ayudas de afuera. Pero una vez que nosotros estuvimos adentro, los trabajadores pudimos establecer contactos con los clientes que habían quedado y poner en funcionamiento la fábrica. Así que hoy día nosotros estamos funcionando. Al cabo de 14 años, la fábrica sigue funcionando, manejada por sus trabajadores, que eso es lo que nos llena de orgullo a nosotros, de que a través de 14 años hemos podido mantener la fuente de trabajo y llevarnos nuestro sustento, a nuestros hogares. ¿Y qué diferencia ves ahora con relación a la etapa anterior? No solamente en cuanto a cómo están ustedes, sino a cómo actúa el Estado, el gobierno, los poderes judiciales. Bueno, la diferencia es que ahora está ocurriendo algo que, digamos, no sé si inesperado, ¿no? Porque debido a lo que nosotros conocemos del gobierno que está, creo que no es inesperado. Nos están apretando con las tarifas, nos están apretando con todo. Y no solo eso, sino que el otro día nosotros con la compañera tuvimos que ir a parar a una, ¿cómo se dice? A cobrar el dinero a una de esas, que no recuerdo ahora cómo se llama, porque en fábrica no nos pagaron. Nos dieron los cheques y nos mandaron que vayamos, no a un banco, sino ahí a... O sea que todo se está haciendo más difícil porque para donde nosotros le trabajamos es más fácil hoy día, con la política que está poniendo el gobierno, dejar de pagarnos a nosotros y decirnos que no, que no se puede pagar, que es muy difícil la situación, que a ellos las terminales, nosotros trabajamos para las automotrices, no somos proveedores directos de automotrices, entonces esa gente nos dice que... Dice llanamente que a ellos no les pagan y bueno, nosotros... Si bien antes lo teníamos al patrón, parecería que ahora el patrón está fuera de vuelta, ¿sí? ¿Qué puedo decir en cuanto a qué cambió en las políticas del Estado, en las políticas públicas? Textiles Piguet siempre tuvo una mirada de que la fábrica recuperada también tenía que tener una relación con el Estado, entendiendo al Estado como algo público, algo de todo, ¿no? Sí, bueno, buenas noches. Lo digo más puntualmente en términos de las empresas sociales o las organizaciones políticas que nos dedicamos a autopartes, a textil, en la colaboración, como militantes, como organización, vuelvo a repetir, en la generación de política pública. Después está también la relación comercial para las empresas que tienen sus productos y que el Estado les compra. Nosotros entendemos que lo que está sucediendo ahora con el sector es nefasto, no es justo. El sector nuestro, lógicamente, es el más vulnerado. La economía social, puntualmente, ¿no? Porque hay que decir claramente que, por suerte, en el caso de Piguet, nosotros tenemos la empresa escriturada que nos permite ser sujeta de créditos, pero no es así en todas las empresas, lamentablemente. Y eso, lógicamente, repercute para comprar mejor, para bajar los costos de nuestras fábricas, para pensar un desarrollo productivo hacia adelante. Yo, así, de todas formas, tengo una buena noticia en términos de lo que para nosotros es la economía social, las empresas recuperadas. Porque bien dijiste vos que Gatic era Piguet, una empresa de lo que era la licenciataria de Adidas, pero había cinco en la provincia de Buenos Aires. Y hace 12 años, nosotros pudimos lograr la expropiación y conformar una cooperativa, que hoy tiene 150 trabajadores. Y algunas otras plantas, no, se llevaba un arremate y las tuvo un inversor. Ese inversor hoy está cesanteando 400 personas en una esgatic también en las flores. Entonces, la buena noticia, y acá veo compañeros de otras empresas recuperadas o con el mismo entusiasmo por recuperar una empresa, viendo el modelo que más de 300 han desarrollado, como dice el informe, de que es un sector que más allá de las dificultades, no excluye. Acá pueden estar contando los compañeros, y Rike es una de las personas que me merece tantísimo respeto como trabajador, alguna situación de necesidad momentánea, que tiene que ver con políticas de ajuste, lógicamente, pero no se están planteando de ninguna forma dejar un trabajador afuera. Entonces, esa es la buena noticia. Las dificultades siempre están, tengas o no escrituras, tengas o no leyes, tengas o no mercados, digo, pero esto está pasando no solamente con las empresas recuperadas, cerca de donde yo vivo. Ayer una empresa tradicional, formal, no recuperada, despide gente, y lo estamos viendo en todos lados, en el Estado, lo estamos viendo en las empresas privadas, y la verdad que no sé si estamos viendo eso en las empresas recuperadas, o en los nuevos colectivos autogestionados que se proponen tener la misma política de distribución del ingreso equitativo, que son estos sectores sociales que empujan. Y esto de la economía social y solidaria es una economía formal. Y esto ya tiene que ser visto como una demanda de los trabajadores hacia el Estado. Somos trabajadores que generamos economía y economía formal, lógicamente. Digamos que lo que vos querés señalar es que mientras en el país, producto de la política económica, producto de las maniobras de los empresarios, cuando hay que ajustar en algo, se ajusta sobre el trabajador. Una empresa capitalista, digamos, no tiene problema en ajustar costos despidiendo trabajadores. Eso no pasa en la empresa recuperada, sino en todo lo contrario. De ninguna manera, estos seis meses, pagando las boletas ahora en lo que tiene que ver con el gas, nos da muchísima bronca. Primero porque es injusto, y segundo porque ese es un dinero que puede ser aplicado a seguir convocando trabajadores a las empresas, por lo menos como la nuestra. Y la cooperativa este año ya invirtió casi dos millones de pesos en nueva maquinaria. Y nueva maquinaria significa nuevos trabajadores. Y lo que estamos pagando de gas o lo que se va a pagar de otros impuestos que tiene que ver con el ajuste, significa que son menos recursos para invertir, y esto significa que son menos trabajadores por incorporar. Por lo menos en nuestra empresa, la política es siempre la incorporación de más trabajadores. Y no es que ha sido así toda la vida de la cooperativa. En el año 2008 yo recuerdo una situación mala y no recuerdo que se haya ido ningún compañero. Y en ese entonces había 90 personas y hoy hay 150. La apuesta siempre es generar crecimiento, pero con inclusión. Pero quiero marcar esto porque me parece importante. Por ahí me voy un poco a la pregunta. No, el sector no está excluyendo trabajadores. Me parece que es una viable manera de producir. Y tenemos que hacerlo con inteligencia, respetando al consumidor, insertándonos en el mercado. Seguramente tiene que aparecer la política de apoyo de los estados, tanto locales como en mi ciudad Pihué, como las provinciales o las nacionales. Y entendiendo una situación que se pueda dar de forma inteligente ante la pérdida del poder adquisitivo de toda la sociedad, ante la devaluación, ante la inflación, pueden optar por una marca que no es tan conocida, pero que producen trabajadores con muchísimo empeño, con muchísimas ganas. Y tenemos que ir a trabajar sobre ese sector, que sea una opción válida los productos que ofrecemos de cualquiera de los rubros, que son por montones y el informe así lo redacta. La cuestión del consumo, de cómo llegar directamente al consumidor, de cómo generar otro tipo de consumo, que contemple el trabajo autogestionado, es un tema importante, pero que en general las empresas recuperadas no están necesariamente en condiciones de hacerlo por lo menos de un día para otro. Por ejemplo, a ver, ustedes, Enrique, ustedes no producen para el consumidor final, ustedes producen para otras, en general, para otras empresas, para autopartistas, ¿cómo llevan ese? No solo nosotros, también tenemos algunos productos propios, propios de la cooperativa, que son los que nosotros, o sea, lo que quedó después que el patrón se llevó lo más importante, nosotros pudimos rescatar algo y son hoy los que estamos vendiendo, como alza cristal de la camioneta atrás, freno F100, que lo producimos en la cooperativa y los vendemos nosotros. Y después tenemos el trabajo a fazón, que es como decía antes, que nos cuesta un montón cobrar hoy en día, porque los dueños de la fábrica, esas que nos dan trabajo, si bien nosotros hace 12 años que le trabajamos y para ellos somos muy confiables, porque pensamos que nosotros esos productos que le entregamos son productos que se entregan a las terminales que van a parar, incluso hasta Alemania van a parar esos productos que nosotros producimos en nuestra cooperativa. No solo que se los tenemos que entregar en tiempo y forma, sino que tenemos que tener una calidad, una calidad que y todo eso se ha dado con la constancia, con el sacrificio y con lo que yo siempre digo, con la responsabilidad que hemos tenido los trabajadores en todo este tiempo, que no hemos bajado los brazos y hemos mantenido una política de trabajo y creo que somos, hemos marcado una situación distinta en el país, porque creo que somos confiables y hemos demostrado en todo este tiempo que nosotros podemos hacer muchísimas cosas, ¿sí? Bueno, de pronto parecería que nos quieren atar de pies y manos y nosotros, como decía el compañero recién, nunca echamos a nadie en plena crisis como en el 2008, nosotros la paliamos entre todos y ningún compañero se fue de la cooperativa y ningún compañero se llevó más que otro, repartimos todo lo que había en la cooperativa para poder seguir trabajando y mantener la fuente de trabajo, que es lo que queremos y que es lo que nosotros queremos seguir haciendo, no solo en la cooperativa, sino que hay un bachillerato que funciona, que nosotros, con eso, no solo funciona el bachillerato, sino que hoy en vacaciones los chicos van a la, al bachillerato a hacer festival, a hacer quermeses, o sea que se los sacan de la calle también con eso, ¿no? Y todas esas cosas lo hemos conseguido con la lucha, esa lucha que empezó ya por el 2002, que no termina, que no termina y que sigue, que nosotros no vamos a bajar los brazos porque, ¿qué queremos nosotros? Vivir mejor, esa es la realidad, queremos vivir mejor, una vivienda, compañeros, una vivienda digna que cualquier trabajador tiene que tener. El 19 de diciembre, todo lo, como dije antes, todo lo que tiene lo ha dado con la lucha, lo ha conseguido con la lucha y con la responsabilidad, del trabajo porque eso que nos dan trabajo los capitalistas, las fábricas capitalistas, no nos dan trabajo porque Enrique Bonito o Gisela Bonita, nos dan trabajo porque nosotros le respondemos, como dije antes, le entregamos el trabajo en tiempo y forma, le entregamos calidad, ¿sí? Y encima se lo cobramos más barato para que no. Hemos luchado con otras fábricas de ahí por las cotizaciones de las piezas y no dudas se las hemos ganado compañeros, pero hay una responsabilidad como dije antes y es las ganas de trabajar y es las ganas de vivir mejor que tenemos todos los que estamos ahí adentro, no solo los que estamos ahí adentro, sino que yo particularmente digo que todos los trabajadores tenemos que vivir mejor, vivir mejor. Ahora, eso, digamos, en relación a la situación actual, nosotros lo que vimos en el informe es que hay un contexto económico general que afecta a la producción industrial y a en realidad cualquier tipo de producción que se dedique al mercado interno. ¿Cómo ven? Ahí detectamos algunas cosas. Primero, la baja del consumo, ¿no? La baja del consumo tiene que ver con el nivel de ingreso de la población en general, bajan los salarios o los salarios no alcanzan a la inflación, la inflación se dispara. Vemos también, bueno, los efectos de la devaluación y la política, por ejemplo, de las tarifas, ¿no? El tarifazo tiene un efecto de prácticamente tratar de quebrar la industria de una forma muy rápida, no solamente en los hogares sino también en la industria. Eso lo ven con las tarifas que tienen, lo vamos a ver en otras fábricas donde hay un impacto fuerte, pero a su vez también está la cuestión de apertura de las importaciones, ¿no? Y ustedes que son rubro metalúrgico y textil, son posiblemente los dos de los rubros más impactados con eso. Por ejemplo, ¿cómo lo llevan ustedes ahí en el Pihué la cuestión de importaciones? Todavía hay mucho firmado y no mucho desembarcado. Sabemos por información vinculados a cámaras y federaciones del rubro de que lógicamente todavía no ha ingresado el total de los firmados. Seguramente va a afectar y mucho nuestros clientes que en parte trabajan depositando no solamente su mercadería sino también su confianza dentro de textil del Pihué en sus plantas han echado y por muchos trabajadores. Esto no ha afectado la relación porque siguen trabajando y siguen necesitando en este caso de nuestro servicio. Pero en virtud de una marca propia que estamos desarrollando estamos evaluando todas estas cuestiones porque lógicamente va a pegar fuertísimo porque además no es algo que vayamos a descubrir ahora con este gobierno. Otros gobiernos lo han hecho también y hemos visto las consecuencias. Las consecuencias fueron principalmente la creación del movimiento de empresas recuperadas y la creación de todos estos colectivos de trabajo. Nosotros entendemos que nos gusta o no el tarifazo está entonces empezamos a a reunirnos con con el Estado provincial no tanto con el nacional en este caso pidiendo frenar el tema de las importaciones pero también buscando la posibilidad de créditos baratos porque siente ya la la obligatoriedad en términos del pago de la factura y tenemos que hacer frente a eso necesitamos crédito y crédito para qué para mejorar nuestros procesos productivos para bajar los costos para ser más óptimos cada una de las unidades productivas que tiene PICU que son muchas por suerte entonces la discusión pasa ya a un segundo y tercer nivel como lo estás planteando vos primero empezamos con los tarifazos y bueno frente a los tarifazos ¿qué hacemos? y bueno tenemos que mejorar nuestros procesos y para eso el sistema financiero debe estar acorde ahora si las tasas son del 40 del 45% de ninguna manera va a ser viable vamos a desaparecer todas y eso va a ser un gran problema no vamos a desaparecer de las fábricas porque las fábricas están garantizadas o de leyes de expropiación o de escrituración pero vamos a desaparecer del mercado porque no vamos a poder competir y entonces vamos a volver a una lucha que se ha dado en otros contextos con otros dirigentes como somos nuevos actores de lo que han pasado otros esperemos que esto no suceda nosotros por suerte también yo quiero recalcar que para nosotros en los 12 años anteriores ha sido muy fuerte la política de relación con el Estado de relación con las universidades y eso son las bases que hemos inventado como para que hoy Pihué pueda estar un poquito todavía pensando en inversiones pero lo que individualmente a uno por ahí a 600 kilómetros con otro tipo de mercado le puede vivir no es nada para festejar porque si en términos colectivos esto se multiplica para mal primero aparece la cuestión solidaria la cuestión de unión en términos de los planteos y las demandas y después un escenario que ya hemos vivido yo tengo 41 años y hace 31 estaba en la calle y no me lo contó nadie que le vamos a preguntar a Enrique sobre situaciones vividas y todos los compañeros que hoy trabajamos en la fábrica venimos de esos lugares no de crisis entonces bueno el planteo me parece que tiene que ver con seguir demandando con ganar la calle con juntarnos con organizarnos con relacionarnos con nuestros espacios como el que conducís vos con el Estado presionando porque tenemos proyectos porque tenemos inteligencia porque tenemos mercados porque tenemos clientes porque no estamos pidiendo nada más que mejores condiciones para producir esto es muy sencillo no lo entienden así del otro lado lamentablemente si hablando del otro lado para ir cerrando el bloque una de las cosas que parece bastante difícil es la interlocución con el Estado en este momento por ejemplo se hicieron marchas al Ministerio de Trabajo al Ministerio de Energía a Desarrollo Social y los resultados son un diálogo medio de sordos no sé vos Enrique por ejemplo qué podés decir sobre eso en especial con el tema de la línea 1 la línea 1 es el equivalente para las empresas autogestionadas del REPRO el subsidio para las empresas en crisis que aporta una parte del salario del trabajador pero eso existía y había sido totalmente cortado ahora aparentemente hay una reactivación ¿cómo lo ves? Nosotros estamos justamente con eso con la línea 1 y el otro día fueron a la fábrica del Ministerio de Trabajo a ver si estábamos trabajando cómo estaba la fábrica y bueno ¿cómo le vamos a decir que está la fábrica? La fábrica está mejor que cuando estaba la patronal porque ahí todas las máquinas funcionan ¿y por qué funciona? porque nosotros hemos sido responsables en arreglarla no es que nosotros se pare una máquina y la dejamos tirada nosotros en ese sentido en la 19 de diciembre nosotros somos muy cuidadosos con las máquinas porque sabemos que es lo que nos da nuestro sustento y ayer vinieron a ver la fábrica a ver cómo está la fábrica a ver si nosotros no sé que pensarán que hemos vendido la fábrica no nosotros la fábrica yo les muestro todo les abro todos los lugares y que vean que acá no se ha vendido nada el contrario se ha cuidado más que el patrón eso es lo que quiero que a ver que de una vez por todas se den cuenta de que nosotros queremos trabajar y queremos vivir dignamente eso es eso es para mí eso es lo que son las empresas recuperadas y para mí eso es lo que es la 19 de diciembre creo que en todo este tiempo nosotros hemos marcado un camino y hemos marcado un camino correcto porque nosotros al síndico le llevamos los balances si nos piden no sé la facturación se la llevamos le pagamos el canon estamos en lo que ellos nos dicen porque sabemos que somos muy vulnerables y si no pagamos el IVA también nos van a reventar así que no sé qué es lo que yo quisiera saber que alguien me diga qué es lo que tenemos que hacer una de las cosas que comentan los compañeros que van a reuniones o que han tenido algún tipo de negociación con el gobierno actual es que hay una sensación de que no tienen idea de qué se trata el sector de que no saben mucho de las cooperativas de que no están es algo que no tenían en cuenta y se encuentran con la realidad donde hay resistencia donde hay lucha donde hay unas fábricas que funcionan empresas que funcionan entonces bueno les agradezco mucho haber participado y ahora nos vamos a comunicar con los compañeros de la ex-SANON la FASIMPAT fábrica sin patrones queríamos preguntar cómo está la situación desde que comenzó el gobierno de Macri ahí en en Sanon bien bueno comento dos situaciones una actual y una un poquito más pasada pero bueno que tiene que ver con lo mismo porque nosotros venimos dirigiendo a la gobierno nacional a este y al anterior algún crédito para renovar tecnológicamente la fábrica pero bueno ha quedado bastante vieja y casi no competimos porque nuestro precio es muy es muy alto y la situación es que bueno eso lo venimos peleando hace mucho tiempo y todavía no sería una salida de fondo que nosotros venimos reclamando hace varios años y bueno y ahora últimamente lo que viene pasando es el tema de la baja en la construcción el 40% de la producción que bajó y bueno nosotros hacemos cerámico así que eso nos impacta directamente y después bueno toda la policía de tarifas súper elevadas que bueno nosotros como una fábrica consumimos gas de forma masiva y consumo de electricidad bueno nos han venido 5 o 6 veces más las facturas y bueno eso nos está generando un problema por un lado la venta de material y por otro lado las altas tarifas que tenemos que pagar o sea que están como una especie de pinza entre la la suba de los costos y la baja de las ventas digamos ¿no? sí, sí obviamente esto es un ahogo económico que quieren generarnos no solamente a nosotros todas las fábricas recuperadas están un poquito más un poquito menos sufriendo la misma situación y bueno nosotros estamos viendo cómo encarar todo este problema que hay a nivel productivo que nos genere y por el otro lado financiero y la comercialización no solamente nosotros sino pensar una una política que bueno que nos reagrupe con todas las fábricas recuperadas que tienen control obrero nosotros teníamos entendido teníamos el dato de que le había llegado una factura de gas de 8 millones de pesos y que pagaban antes unos 700 mil ¿es más o menos así? nosotros pagamos más o menos 800 mil 900 mil pesos de gas mensual algunos meses más y la última factura que nos vino fue de 7 millones 900 mil miles de pesos y bueno obviamente no lo podemos pagar y en la luz la luz lo mismo tenía 300 mil pesos más o menos y nos vino un millón y medio así que multiplico casi todo por 5 por 8 es una bestialidad que más encima bueno toda la situación de no poder vender nosotros estamos bueno cobrando muy poco semanalmente estamos como un mercado así de barrio más o menos lo que se vende nos lo repartimos en la semana y bueno eso obviamente nos empieza a hogar y nos empieza a fijar de conozco se han ido muchos compañeros de un año y medio para atrás que entramos en esta mínima restricción que hemos tenido todos los últimos meses bueno ha hecho que se basan más de 100 compañeros en el último año y medio y qué pasó con la factura ustedes no la pagaron no nosotros no la pagamos hay un acuerdo entre comillas por algunas gestiones y por algunas movilizaciones que hemos hecho acá en Neuquén de que se frenen hasta que bueno se resuelva todo el conflicto general en realidad la provincia no tiene mucho que ver en esto pero bueno cuando fuimos a una marcha a Buenos Aires hace cerca de tres semanas más o menos tuvimos reunión con el Ministerio de Industria y después con el Ministerio de Trabajo por el tema de los PTA y ellos nos dijeron un poco lo mismo como que hay una situación que no se sabe cómo va a terminar y bueno que no la paguemos igualmente nosotros no pagamos y hay una lista que nosotros estamos ante último en deuda tenemos una deuda de gas hace un año más o menos y las empresas gigantes que hay en el país tienen la igual o peor situación las deudas son muchísimo más grandes bueno entonces estamos en una situación un poco difícil esperemos que tengan una respuesta pronta para resolver el tema de las tarifas y la cuestión del mercado eso sí me parece que está un poco más complicado a nivel general eso es lo que estamos viendo acá conversando también con compañeros de Peeway de textiles Peeway de 19100 que son metalúrgicas así que bueno estamos en comunicación con ustedes para lo que necesitan muchas gracias bueno muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno me parece que otra cosa a comentar que es importante también es bueno te pido en cerámica grandes de masa como en Villa Merced la cerámica San Lorenzo que dejaron 200 trabajadores en la calle la perspectiva de las fábricas recuperadas tiene que ver con poder dar apoyo y una perspectiva a todos compañeros que se quedan sin trabajo seguramente con máquinas muchísimas mejores que la que tenemos nosotros así que bueno se pueden ir abriendo puntas importantes que estemos atentos y podamos informarnos entre nosotros las cuestiones de los laburantes y de las fábricas recuperadas en lo que nos va tocando a nosotros donde estemos así que bueno muchas gracias por el espacio también bueno muchas gracias a vos hasta luego hasta luego bueno vamos a un corte para empezar el segundo de la tiempo gracias